hola qué tal amigos de erizú méxico seguramente te has preguntado cuáles son las ventajas o desventajas de tener un eribé como mascota en este vídeo resolvemos esa duda así que acompáñame a ver el siguiente tema cuando se te mete a la cabeza tener una mascota seguramente lo primero que haces es irte a la computadora y buscar toda la información que tengas y lo que es más importante si es que tú eres una persona apta para poderla tener en tu vida y además también si la mascota se adapta correctamente a ti pues cada uno tienen hábitos y costumbres muy diferentes así que en este vídeo te cuento las ventajas y desventajas para que lo analices y veas que es una buena decisión tener una mascota como un eribé en tu vida vamos a comenzar con las ventajas la ventaja número uno y que en lo personal yo decidí tener un erizo como mascota es que duermen todo el día pero porque esto es una ventaja te explico seguramente estás todo el día trabajando en la escuela o estás fuera de tu casa por otras razones y te da miedo que tu erizo o tu mascota se quede sola todo el día y también que te puede extrañar demasiado la ventaja de que el erizo duerma casi todo el día es que esto no sucede porque mientras tú no estás él va a estar dormidito así que no tienes ese problema de que puede empezar a hacer destrozos de que no pueda comer de que te extrañe de que se ponga triste nada de eso la siguiente ventaja o la ventaja número 2 es de que comen muy poquito como puedes observar es una mascota bastante pequeña cuando llegan a crecer están más o menos en los 20 centímetros y pesan menos de 500 gramos por lo tanto la cantidad de alimento que comen es muy poquito así que no vas a gastar demasiado en ese sentido sin embargo debe recordar que son animales exóticos por lo cual requieren una alimentación muy específica si tienes dudas entra a nuestro canal para que puedas ver más información la tercer ventaja es de que se bañan cada seis meses te imaginas que sería esto si tú te bañaras cada seis meses marianita río frío vecina del río mapocho me cuenta que el olor es repulsivo sería mucho muy sencillo porque no perderías tanto tiempo escuchándote todos los días eso pasa con los seri bebés debido a que su piel es bastante reseca y además que son bastante limpios no tienes que bañarlo de forma consecutiva únicamente dos veces al año por lo tanto va a ser muy sencillo esta parte de su cuidado como sabes hay mascotas como los perros que ladran los gatos que maúllan y las vacas que muam 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 no sé cómo se diga pero los cerizos no hacen un ruido similar los cerizos únicamente hacen como un suplido o un bufido común este ruido realmente no es percibido por los humanos a una distancia mayor a un metro por lo tanto no te va a estar despertando y no va a molestar a los vecinos o a tus familiares así que es una mascota bastante silenciosa la ventaja número 5 es de que los cerizos ocupan muy poco espacio pues como saben son mascotas bastante pequeñas si ocupan correr sin embargo no son animales que les guste gestarse demasiado así que una casita de alrededor de 35 centímetros por 70 y 35 de alto es suficiente si vives en una casa pequeña en un apartamento o en un lugar el cual vas a destinar no es demasiado grande no te preocupes pues una casa de estas dimensiones te podrán servir y no te harán gastar mucho espacio dentro de tu habitación ahora que ya sabes cuáles son las ventajas vámonos con las desventajas muy bien ahora vamos con las desventajas y déjame decirte que me costó mucho trabajo pensarlas pues como sabes soy un amante de los ser y bebés y para mí todo es positivo pero pensándolo muy bien todo algunas ideas que te pueden servir para tomar una decisión la primera desventaja es que es un animal exótico porque es desventaja a nivel veterinarios no todos conocen la forma correcta de cuidarlos es decir si lo llevas a tu veterinario de costumbre probablemente él sólo sepa para perritos gatos y animales convencionales no todos conocen sobre los ser y bebés así que tendrás que hacer una búsqueda de cuál puede ser la mejor opción en caso de que sea necesario llevar a tu bebé al sector salud pero si no tienes mucha información para eso estamos nosotros para brindarte consejos y cuidados que sea mucho más sencilla el tener un eri bebé la segunda desventaja es que son animales nocturnos y por lo tanto en la noche van ocupadas el ejercicio porque es una desventaja si tienes un hábitat cerca de tu habitación el erizo va a empezar a correr y va a empezar a hacer movimientos que probablemente porque todo está muy muy calmado si los escuches lo que te recomendamos es de que tengas una rueda para que tu erizo pueda hacer ejercicio por las noches pueda correr como sonic y mejor aún si es silenciosa te va a evitar el ruido toda la noche así que esto ya no será una desventaja la tercera desventaja es que los ser y bebés son una máquina de popos sí aunque comen muy poquito parece que generan poco de la nada y empiezan a hacer mucha 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 nunca había visto tanta caca junta fue un espectáculo impresionante tampoco es para que te espantes no es demasiada sin embargo para su tamaño podrás pensar que es mucha lo que te recomendamos es utilizar un muy buen sustrato y tener una limpieza adecuada en nuestro canal tenemos un vídeo en el cual te enseñamos cómo tú puedes hacer una limpieza correcta y esto de que haga mucho del baño ya no sea un problema pues te enseñamos que limpiezas diarias semanales y mensuales así que te ames una desventaja y la última desventaja de tener un eribebé en tu vida es que te vas a encariñar tanto que no vas a querer soltarlo lo vas a querer llevar al trabajo a la escuela con tus amigos es decir a todos lados y no vas a dejar que esté tranquilito en su casa sin embargo esto se puede eliminar muy sencillo tener una transportadora y conociendo cuáles son los cuidados adecuados para llevarlo a todos lados espero que este vídeo te haya servido mucho la misión de este vídeo es que tú puedes decidir si realmente eres una persona que podría tener un eribebé o de plano no estás en este grupo selecto de amantes de los seres bebés vamos ahora con la sección de los saludos es muy importante para nosotros leer todos sus comentarios saber que les gustan porque les dan manita arriba que se suscriben y que además lo comparten con sus amigos amantes de los seres bebés vamos a saludar de forma muy calurosa a camila velasco sánchez un saludo camila que nos deja comentarios muy bonitos también quiero dar un saludo muy afectuosa saith barragán un saludo saith nos gusta mucho que sigan nuestros vídeos y también a ricardo ríos un saludo ricardo además de esto nos encantaría saber cuál ha sido su experiencia con los seres bebés es positiva o negativa ventajas o desventajas dejan en la parte de los comentarios para que otras personas puedan leerlos y se animen a tener un eribebé mi nombre es alex serrano y nos vemos al próximo erizo tío espera antes de que nos vayamos se acerca el fin de año y como sabes es una época de reflexionar de tomar nuevos propósitos y además de dar gracias por todo lo que pasó quienes serán gracias quiero agradecerte por acompañarnos otro año en este año nos dedicamos muchísimo a crear vídeos para ti con el único propósito de darte consejos y cuidados para que tú y bebé tenga la mejor calidad de vida hemos crecido mucho en este canal y todo ha sido gracias a ti así que antes de despedirnos de este 2020 te quiero agradecer y si aún estás suscrito te animo a que te suscribas porque de esa forma nos apoyas mucho ahora sí hasta la próxima y felices fiestas